El tratamiento de la alopecia androgenética no puede basarse únicamente en atiborrar a los pacientes de finasteride, dotasteride o minoxidil. Actualmente el tratamiento de la alopecia es un tratamiento mucho más integral y personalizado, ajustado a las características particulares de cada paciente y es por esto que el exposoma es tan importante. En el vídeo de esta semana hablamos de algo muy novedoso, medicina capilar, pero de lo que vas a oír hablar mucho en los próximos años y es el exposoma. La medicina regenerativa cada vez está más en auge en todos los aspectos y la medicina capilar seguramente seguirá estos mismos pasos. Pero ojo, esto no es el futuro, es el presente más absoluto de la medicina capilar y si quieres cuidar tu cabello necesitas saber todo lo que te vamos a contar sobre el exposoma. Si quieres saber qué es y cómo te puede ayudar en el cuidado de tu pelo, no te separes de la pantalla porque comenzamos. Como sabes, la alopecia androgenética, conocida comúnmente como pérdida del cabello o calvicie común de toda la vida, es una situación que afecta a millones de personas en todo el mundo impactando a la autoestima y a la calidad de vida. Tradicionalmente las causas de alopecia se han atribuido exclusivamente a factores hormonales y a factores genéticos y de ahí del nombre de androgenética. Sin embargo, las últimas investigaciones están incluyendo también un novedoso concepto conocido como exposoma. El exposoma representa la suma total de las exposiciones ambientales a las que un individuo está sometido a lo largo de toda su vida, incluyendo factores físicos, químicos, biológicos y sociales. Por lo tanto, la alopecia androgenética ya no estaría solamente condicionada por la genética y por las hormonas, sino que un montón de circunstancias ambientales podrían también afectar a su desarrollo. Este enfoque integral ofrece nuevas perspectivas sobre cómo los factores ambientales influyen en la salud humana y, en particular, cómo pueden contribuir a la alopecia. El término exposoma fue acuñado por Christopher Wilde en 2005 y, como decíamos, se refiere al conjunto total de exposiciones a los que un individuo está sujeto desde el momento de la concepción hasta su muerte. Existen dos tipos de exposoma, el exposoma externo y el exposoma interno. Esto incluye no solo los contaminantes y tóxinas ambientales, sino también la dieta, el estilo de vida, el estrés, las hormonas internas o externas y otros factores. A diferencia del genoma, que es relativamente constante, el exposoma es dinámico y varía a lo largo del tiempo. Por ello, la investigación sobre el exposoma intenta entender cómo estas exposiciones interactúan unas con otras con los factores genéticos para influir en la salud y en el desarrollo de las enfermedades. Ojo, que aunque los nombres se parecen mucho, no hay que confundir el exposoma, que es de lo que estamos hablando hoy, con los exosomas, que eran aquellas vesículas que contenían productos que utilizábamos como mensajeros de unas células a otras. La verdad es que podrían haberle puesto otro nombre diferente, pero para eso estamos nosotros aquí, para que nadie se pierda en los conceptos básicos. Pero sigamos con el exposoma. La cuestión fundamental es, ¿cómo se relaciona el concepto de exposoma con la alopecia, David? Pues la interacción entre este y la alopecia es muy compleja, pero es apasionante. Se abren tantas posibilidades para poder tratar los problemas de alopecia que resulta fascinante. Por lo tanto, vamos a ver primero los diferentes factores que se incluyen en el exposoma y después veremos qué podemos hacer para favorecer nuestro cabello. El primero de los factores que pueden tener influencia en el cabello son los contaminantes ambientales. La exposición a contaminantes ambientales, como los metales pesados, los pesticidas y los productos químicos industriales, ha sido asociada con alopecia. Por ejemplo, el arsénico y el mercurio, presentes en algunos ambientes contaminados, han sido implicados en la disfunción de los folículos pilosos. Pero no solo los contaminantes ambientales influyen. El segundo punto de exposomas que tienen gran influencia sería la dieta y la nutrición. La dieta es un componente crucial y que puede tener una influencia decisiva en la salud del pelo. Deficiencias nutricionales como la falta de hierro, de zinc, de biotina y de proteínas están bien documentadas como causa de alopecia. Por eso, siempre insistimos en que una dieta equilibrada, rica en vitaminas y minerales esenciales, es fundamental para mantener la salud del cabello y prevenir la caída. El siguiente factor del exposoma que, sin duda alguna, tiene importancia en la salud capilar son el estrés y las circunstancias psicosociales de cada uno. El estrés crónico es un factor significativo en la alopecia, especialmente en el efluvio telógeno, pero también en la alopecia androgenética. El estrés puede alterar el ciclo de crecimiento del cabello, llevando a una mayor proporción de cabellos a la fase de reposo, es decir, a la fase telógeno, lo que resultará en una pérdida del cabello más difusa. Además, algunas enfermedades como la alopecia areata pueden ser exacerbadas por el estrés debido a su naturaleza autoinmune. Y el cuarto factor del que queremos hablar son los factores hormonales. Las hormonas son un componente clave del exposoma interno. Los desequilibrios hormonales, especialmente los relacionados con los andrógenos, son bien conocidos en su papel en la alopecia androgenética. Además, cambios hormonales durante el embarazo, la menopausia o enfermedades endocrinas pueden desencadenar y agravar una pérdida de cabello. Por otro lado, las inflamaciones crónicas del cuero cabelludo también pueden empeorar una alopecia androgenética. La inflamación crónica puede dañar los folículos pilosos y alterar su ciclo de crecimiento. La presencia continua de esta inflamación puede llevar a una miniaturización acelerada de los folículos pilosos característica de la alopecia androgenética. Además, las irritaciones causadas por la dermatitis, la psoriasis o las infecciones como las foliculitis pueden contribuir también a la caída del cabello. Otra situación que afectará al exposoma es el consumo del tabaco. Es por todos conocido que el tabaco afecta a la calidad y salud de nuestro pelo, tanto por el humo que se inhala como por la acción directa del humo del cigarrillo sobre el cabello. Y por último, algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios que afecten a la caída. Estos efectos pueden variar dependiendo del tipo de medicamentos y la susceptibilidad individual de cada paciente. Algunos de los fármacos conocidos que afecten al cabello son la quimioterapia, que todos sabemos, algunos medicamentos hormonales como los anticonceptivos orales o la terapia hormonal sustitutiva que se utiliza en la menopausia porque alteran el equilibrio hormonal y afectan al crecimiento del cabello. Algunos antidepresivos como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también pueden tener como efecto secundario el aumento de la caída del cabello, al igual que ciertos medicamentos para tratar la tensión arterial como son los betabloqueantes y los inhibidores de la ECA. Los retinoides usados en el tratamiento del acné o algunos productos anabolizantes utilizados para aumentar el rendimiento deportivo también. ¿Y qué podemos hacer cada uno en nuestra casa para controlar el efecto del exposoma sobre nuestra melena? Pues el tratamiento de la alopecia, como decíamos antes, no puede basarse únicamente en atiborrar a los pacientes a finasteride, adutasteride o aminoxidil. Actualmente, el tratamiento de la alopecia debe ser un tratamiento mucho más integral y personalizado ajustado a las características de cada paciente. Y por eso el exposoma es súper importante. Como hemos dicho antes, el exposoma es diferente al genoma. El genoma son los genes que cada uno tenemos y es prácticamente invariable. Sin embargo, los factores del exposoma sí que pueden ser modificados y por lo tanto podemos reducir su efecto sobre la alopecia. De este modo, veamos qué estrategias hay para reducir su impacto. Pues lo primero será evitar o minimizar la exposición a contaminantes ambientales, ya que esto va a ayudar a proteger la salud en general y del cabello en particular. Esto incluiría evitar la contaminación ambiental, los humos, la polución, etcétera, etcétera. El consumo de tabaco también debería ser un punto a considerar, ya que si evitamos o por lo menos reducimos la cantidad de cigarrillos que consumimos al día, también va a mejorar el pelo. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales, que dicho así parece muy complicado, pero es una dieta variada y con alimentos de temporada, es crucial para la salud del cabello. Como hemos dicho en algunas ocasiones, si tenemos algunas deficiencias específicas, los suplementos de vitaminas y minerales sí van a venir muy bien. Para mejorar nuestra vida y también nuestro cabello, es fundamental manejar el estrés, cada uno con las técnicas que pueda, pero evitar el estrés. La meditación, el yoga, el ejercicio físico regular pueden ayudarnos. Y además, para prevenir daños adicionales, utilizaremos productos capilares suaves y naturales y evitaremos tratamientos agresivos. En el caso de inflamaciones del cuero cabelludo, es esencial un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico, que puede incluir medicamentos antiinflamatorios, antimicrobianos, terapias tópicas que mejoren la salud del cabello, etcétera, etcétera. Y con respecto a los tratamientos farmacológicos que pueden afectar al pelo, es importante evaluar la relación riesgo-beneficio para considerar si vale la pena su uso. A veces será impepinable tomar el tratamiento y otras veces se podrá ponderar. No te olvides de unirte a la comunidad si quieres disfrutar de más vídeos en exclusiva solo para miembros. Déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.